En el 2000, teniendo en cuenta que este puede ser el último Clásico del año, están empatados con este resultado. Es una década muy pareja en Clásicos. 14 para Alianza, 14 para la U y 12 empates. Este fue el gol del partido, a mi gusto, como el lazo que arma este trigo ofensivo de Alianza, que repito, no estaba en la cancha cuando se lo voltearon. Gran jugada de los tres, sobre todo de Fernández, que convierte a los seis minutos y condiciona el partido. A partir de ese momento, Universitario, después de ser el que tenía responsabilidad y sensima, tuvo la pelota, no generó oportunidad de gol, salió esta novia más clara que genera el primer equipo, y no pasa nada atrás. Alianza, en todo caso, comete el error, el grave error, ganando 1 a 0, de no intentar liquidar cuando había un arquero que acababa de ingresar. Y los minutos pasaron y ese arquero comenzó a crecer. Creció tanto, que cada vez que lo buscaron, el doctor resumió a gran medida. Y que hizo la U en el segundo tiempo, pues tuvo paciencia. Yo coincido con lo que dijo Quinto Espinosa, lo dije en el medio tiempo, lo dije al final del partido, Espinosa coincidió. Creo que el mérito mayor de la U es que tuvo paciencia. Dijo, tenemos la pelota, sigamos en lo mismo y esperemos la de hoy. Con una diferencia. La que tengamos de gol, hagámosla. El Universitario tuvo alguna de gol. Dos de pelotas detenidas y las dos nos marcó. Ambos remates, como con el centro de derecha de Solano. El primero, la de este técnico de la arte. El segundo, con el corazón, con su hinchaje crema. Rampiero Alba, para atropellar a su defensor, en este caso me parece el Oribe, y marcar el segundo a dos minutos del final. Aquí está, con todo Alba, ¿no es cierto? Con el corazón puesto en la cabeza, para pegarle esa pelota y hacer que sea imposible el esfuerzo de Forsyth. Qué final, ¿ah? Qué partido. Vamos a conversarlo largo ahora en versus, ¿te parece, Daniel? Listo. Por ahora vamos a la copa de...